Como intentos vanos de conservar el poder calficó Rubén Darío Rodríguez, líder del partido Convergencia, la posición que asumieron algunos regidores del ayuntamiento Benito Juárez, cuando Jaime Hernández Zaragoza tomó protesta como alcalde municipal suplente de la comuna. Invitado al evento, el líder del partido Naranja comentó. Todo lo que se está haciendo es una resistencia vana, porque en cualquier nivel de discusión jurídica, constitucional, va a quedar totalmente a salvaguarda la condición de Jaime. Aseguró que los incurrentes en la ilegalidad son los miembros del Cabildo, por lo que los conminó a que reflexionen sobre esa situación. No hay nada que hacer, hemos revisado los escenarios. Yo fui invitado por el ciudadano Jaime Hernández a asistir a su toma de protesta. Asumía yo que formaba parte de la agenda del día para la sesión de Cabildo. Cuando llegué me di cuenta que no era así, lo cual lamento, pero ellos saben perfectamente qué está ocurriendo y estirar más o menos la liga no nos lleva a nada más que a contribuir a que el escenario en torno a la elección se entubre un poco más. Darío Rodríguez destacó que el gobierno del estado no podría tomar posesión del ayuntamiento Benito Juárez a través de un consejo, porque tomó protesta Hernández Zaragoza. Podrá ser cuestionable el procedimiento desde el Cabildo, pero constitucionalmente hablando, él es el presidente municipal, no hay nada que hacer al respecto. Todo lo demás que vamos a ver son bombas de humo. Seguramente nos vamos a meter en un relajo de controversia, de discusión jurídica, hasta de violencia física, porque desgraciadamente no entendemos, pero no hay para dónde hacerse, las cosas estén contundentemente establecidas. El presidente municipal es Jaime Hernández. La lente Nadia Díaz y en la información Renan Moguel para Notivisión.